Aquí pasó un venadote, tremendo animalón, voy a ver si logro grabarlo aquí abajito. Una cuernamenta muy bonita, chulo el animalote. Vamos a ver. Esperen, encontrarlo aquí abajito. A ver, a ver, a ver. Ay, 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 se fue. Se fue, pero estaba grandísimo este animal. Allá va, miren. Hasta allá va. Aquí, hasta aquí, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? No, pues ya me ganó, se fue. Rapidísimo. Muy bonito. Lástima. Ay, ay, ay. Bueno, no lo grabé, pero estaba. Muy bonito ese animalote. Un maestro felicario. Muy, muy bonito. Muy bonito. Vamos a reunir. Muy bonito. Muy bonito. de modo no lo logré grabar está muy grandota una ferramenta muy bonita ahí será para la otra grabación o más adelante encontremos más pero se pone interesante esta aventura muy interesante así que me siente vamos a seguirle vamos a seguirle a ver que encontramos más adelante era un machote tremendo animalón ya muy pronto se le van a empezar a caer los cuernos pero con toda esa hoja pues imposible de encontrarlos imposible a mí me encanta subir bajar cerros cruzar barrancos algo muy 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 bonito muy interesante que a mí me llama mucho la atención todo eso aquí así todo esto aquí hasta que era allá allá había algo que yo quería mostrar pero ya no se va a poder es cruzando aquí hasta el otro lado está lejos así que mejor vamos a a continuar por donde estaba previsto sin seguir adelante mi gente sin seguir adelante ya no se va a dar no se va a dar Y ya está. Está pinchado, Dios. Oigan ahí. Oigan, esa ruida. 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 Así que mi gente, no se pierdan esta chulada, miren. Oigan, esa ruida. 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 Oigan. algo muy muy bonito gracias